Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola a todos, espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar sobre preposiciones, en especial sobre las preposiciones hacia y hasta. So today we will talk about two prepositions, hacia y hasta. La mayor diferencia entre estas dos preposiciones es que hacia habla de un destino aproximado y hasta habla de un límite. So the main difference between these two is that hacia talks about an approximate destination, you know, more or less, and hasta talks about a limit. Empezamos con hacia. Lo utilizamos, como hemos dicho, cuando queremos hablar de un destino, una dirección o un tiempo aproximado. Y en inglés sería towards. Entonces, we use this preposición when we want to talk about a time or destination that is approximate, you know, more or less. And it will be translated into towards. Un ejemplo. Imaginad por un segundo que estamos en una carrera. Ok, we are in a race. Y os digo, corramos hacia la meta para poder ganar. So let's run towards the goal so we can win. En este caso, hemos utilizado hacia porque hablamos de la dirección aproximada que tenemos que seguir. We are using this preposition because we are talking about the direction we have to follow. Ok, just that way. Otro ejemplo sería, imagina que estamos con un niño y quieres decirle al niño que venga en tu dirección. Le dirías, niño, ven hacia mí. Hacia mí. Como veis, no decimos ven hacia yo. ¿Por qué? Porque en este caso utilizaríamos el pronombre preposicional. Lo dejaré aquí. Pero dirías, ven hacia mí, ven hacia ti y luego lo demás normal. Ven hacia ella, él, nosotros, nosotros y ellos. Imagine you're with a kid and you want to tell them that they should come towards you, right? In this case, you would say, niño, ven hacia mí. Hacia mí. As you can see, we don't say ven hacia yo. Why? Because we are using here the pronombre preposicional. And in this case, it requires that instead of saying yo, you say me. And instead of saying tú, that you say ti. So, for example, ven hacia yo, voy, hacia ti. But then with the rest of the people, with all the pronouns, we would just say ella, él, nosotros, vosotros, ellos. So the only change is in yo and tú. That again would be me and ti. Otro ejemplo para hablar de el tiempo puede ser, mamá, llegaré a casa hacia las seis. Este hacia indica que es aproximadamente. Puede ser las seis y diez. Pueden ser las seis menos diez. So another example using time with hacia would be, you're with your mom and you want to tell them at what time you will arrive home more or less. You can say, llegaré a casa sobre las seis. I will arrive home at around six. Could be a bit later, could be a bit earlier, but around that time. Una nota es no confundas hacia, la preposición, con hacía. Hacía es el pretérito imperfecto del verbo hacer. Así que cuidado. Quick note, please don't confuse hacia or preposition with hacía, the past of the verb hacer. Note. Segunda preposición hasta. ¿Cuándo la utilizamos? Cuando hablamos de un límite de tiempo, lugar o cantidad. En inglés sería until. And we use this preposición when we want to talk about a limit. Limit of space, time or quantity. Para el próximo ejemplo, piensa otra vez en la carrera. ¿Ok? Ahora yo os digo, hay que llegar hasta la meta para ganar. Es necesario llegar hasta el límite de la carrera para ganar. For this example, come back to the race. So now I tell you, hay que llegar hasta la meta para ganar. This means that you need to arrive to the goal to win. We are talking about the limit that you need to achieve if you want to win. That's why we use hasta. Because we are talking about a limit. Otro ejemplo es una frase que vas a escuchar mucho en España y es, hasta aquí llegamos. Tiene un significado literal, es decir, nosotros andamos hasta aquí. Este es nuestro límite. Hemos llegado. Pero también se utiliza mucho cuando hablamos de situaciones que ya no podemos aguantar. No podemos continuar con esta situación. Hemos llegado a un límite con una situación o una persona. Por ejemplo, si tú tienes una pareja que no te hace feliz, no te llaman, no te hablan, no te compran chocolate, no te cocinan. Y cada vez que algo de esto ocurre, sientes un poquito de rencor hacia ellos, ¿no? Y llega un momento que no puedes más y dices, hasta aquí he llegado, quiero el divorcio. So, en este caso, utilizamos mucho esto para hablar también de situaciones límite. For the next example, we have a very popular phrase in Spain and it's, hasta aquí hemos llegado o hasta aquí llegamos. Literally, of course, it could mean that you can, you have reached your end destination, right? Like, we were walking until here, this is the limit, perfect. And yes, it can have that literal meaning, but it can also mean that some situation in your life is too much for you. You cannot deal with it anymore. You reach your limit with a situation or someone. I explain, for example, that if you have a partner that doesn't make you happy, for example, they forget to cook for you, they forget to write you, to talk to you, to love you, whatever. And at some point, you're just like, you know what, I'm done, I can't anymore, I want the divorce. In this case, this is the kind of limit we're talking about. So, you can also use hasta for these kind of situations that just are too much for your soul. Otra frase es, me tienes hasta el moño. Moño es cuando tienes el pelo así, boom, en una bola, arriba, like a bun. Y esta es la versión child friendly, digamos, porque hay otra que no voy a decir, porque luego YouTube, boom, nos censura y hasta nunca. Pero sí, y esto significa, estar hasta el moño es estar cansado, ya no puedes más, has llegado a tu límite. So, another example would be estar hasta el moño. And this means that you cannot anymore, you reach your limit, you are done with life. So, you can say, estoy hasta el moño de tu actitud. I am tired of your behavior. Relax. So, this was all for this week's video. I hope it was helpful, that you will remember it, that you had some fun, you know, to spice it up. And yeah, I teach Spanish online, of course, and I will leave all my links below in case you would be interested. And yeah, muchísimas gracias y nos vemos pronto.